El anuncio de la Lotería de Navidad este año, yo creo que tiene que ser algo que mantenga la ilusión, es algo muy tradicional nuestro, de nuestra propia cultura, de nuestro propio país, es muy español, es muy, digamos, desde el año 54 creo que es haciéndolo, entonces creo que hay que cuidar mucho, hacer con esmero, con dedicación, un buen trabajo, involucrarte, darle una vuelta, darle otra, tal, al final es un dinero que está pagado por el Estado, que todos somos contribuyentes para ello, como de otras tantas cosas y, jope, pues tienes que hacerlo un poco a gusto de todos o que cause, no sensación, pero bueno, que cause un poco de despertar algo en los ciudadanos que lo ven. A mí me ha parecido, pues eso, súper repetitivo, que dura una hora y pico, una hora y cuarto, una hora y quince, perdón, uy, una hora, madre mía, un minuto y quince y en el segundo nueve ya sabes, ya has pillado el mensaje, no hace falta seguir reincidiendo sobre ello en algo tan sumamente repetitivo como es, que es una cadena de favores. Inicia el vídeo, en el segundo dos creo que es, con que un señor abre el buzón de su casa y se encuentra, por sorpresa, un décimo de lotería. Entonces entra en casa y se le dice a su mujer, oye, mira, que nos ha dejado un décimo en el buzón. Entonces la señora dice, uy, pues deberíamos hacer lo mismo para devolverle a alguien. Lo que no queda claro en el anuncio es que, a ver, como inicias una cadena de favores, ¿por qué das por hecho que todos los que quieren contribuir y van recibiendo el décimo y quieren devolvérselo a otra gente que ellos mismos escogen del pueblo, van a estar todos regalando el mismo número? Por muy pequeño que sea el pueblo o la administración de lotería que haya, tendrán varios números, se jugarán varias tiras de otros números. Entonces a lo mejor no todo el mundo regala el mismo, porque luego le va a tocar a todo el pueblo el mismo, ¿sabes? Si sale el gordo todos salen premiados. No, saldrán premiados los que tengan el número premiado solamente. No creo que todos se molesten en comprar el mismo número que les ha llegado a ellos a su casa y entonces así repartir la suerte. Bueno, no sé. Pequeñeces que yo creo que son sutilezas en las que hay que estar pendiente y que la agencia esta que haya hecho, que por cierto no he mirado cuál es, si lo voy a mirar, la agencia que haya hecho el anuncio no ha estado en esto ni de broma. Luego, esta señora a su vez compra otro décimo y se lo lleva, se lo mete por debajo de la puerta en una tienda de verduras o en una frutería. La señora verdulera de la tienda, la dependienta, coge y compra otro décimo y se lo deja en el bolsillo de la bata de un uniforme que ve en un patio tendido de una casa, echa ahí el décimo. Y entonces esa bata es de un farmacéutico del pueblo. Entonces está atendiendo en la botica a los clientes y de pronto se mete la mano en el bolsillo y ve que tiene el décimo. Y a su vez pues se lo regala otro y así, así. O sea, esta mecánica la hemos entendido perfectamente en el segundo ocho, en el segundo nueve del anuncio, al inicio. No hace falta estar así un minuto y diez segundos u once segundos. Entonces es redundante, es cansino, es, claro, no tiene apenas diálogos. O sea, tiene como tres frases con voz en off y ya. Y otras con guión entre los personajes, pero muy, muy cortito. Es aburrido, es monótono. Es que no sé, no hay por dónde pillarlo, de verdad. Luego creo también que es el mismo mensaje y es la misma idea, nada original, pero cambiando un poco los escenarios y para mi gusto va a peor. Y cambiando a los personajes de aquel año, que creo que se ha repetido dos años o tres ese anuncio, en el que está un señor en la barra de un bar y de pronto llega y le pide otra señora o una chica a la camarera o si les queda el número de lotería. La camarera dice que se les ha acabado y entonces el señor que está en la barra dice pues yo tengo el último. Y entonces dice si quieres lo compartimos. Entonces es lo de compartir ilusión. Pues es un poco el mismo mensaje, ya no solo el mismo mensaje, sino casi la misma mecánica y la misma ejecución de anuncio y la misma todo, o sea, es que es nada, nada original. O sea, a mí no me ha gustado nada. Voy a ver cuál es la agencia. A ver, agencia de medios. Del spot. Vale, el que presentó, bueno, esto ya os lo he dicho, creo que el que presentó el anuncio fue el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huertas. Pero no dice nada. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, claro. ¿Por qué no me extraña nada? O sea, bueno, es que el mamoneo que hay luego. El mundo de la publicidad ya de por sí, bueno, cualquier, en casi cualquier sector, ¿no? Pero el mundo de la publicidad es muy enrevesado y muy tal y no sé qué. Bueno, pues las grandes agencias vienen a ser McKenzie y Ogli Vivasat y Macan.